La lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 1 de Enero, la primera venida de Jesús. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4, 5. La venida del Salvador ha sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el Libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero, murieron sin verla. Desde los días de Enoch, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición y, sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su rumbo señalado, los propósitos de Dios no conocen apuro ni demora. Mediante los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estancia allí llegaría a cuatrocientos años. Después de esto, dijo Dios, saldrán con gran riqueza. En contra de esta palabra, se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. En el mismo día, señalado por la promesa divina, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Éxodo 12, 41 Así también fue determinada, en el concilio celestial, la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del Libertador. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer, según el modelo divino, el carácter que había sido mansillado para hermosearlo con su propia gloria. Textos compilados del libro El Deseado de Todas las Gentes Páginas 23, 24 y 28 Amén